La Región Metropolitana No sé si ustedes tienen el aire muy tóxico Pero en varias comunes está muy complicado Sobre todo las que están más en ese sector Maipú, Pudahuel, Cerrillo Así que ojalá que ya lo estén apagando Todo el apoyo a bomberos y a las autoridades Para que de verdad lo apaguen Y sobre todo que existan ya unidades encargadas De pillar a todos los conejos pirómanos que pueden haber Porque estos conejos no se cansan de estar quemando chiles